Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como organizador y ya puede hablar con los demás organizadores y panelistas que estén en línea. Cuando esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo la parte de control de iluminación para el sector comercial o bien industrial. Vamos a hablar sobre Lutron, una línea muy específica como lo es Vibe o Vive, ¿ok? Que nos permite un control de iluminación simple y escalable, ¿verdad? Son las palabras claves para este tipo de soluciones. Por favor, si pueden confirmarme que me pueden escuchar y que pueden ver en este momento la presentación. Gracias. 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 побecisburguer. Paix la Dracula renóstica EPA va a Liveывает, ¿icalesía? 8,950,10 o 3,oqks. 7,000, y, en grande Bristol ya vess Sup lane. Then Зд are around the world install our Incredible server R. rápida, un mantenimiento oportuno, nos permite tener un control flexible en cada etapa y pues básicamente esto lo convierte en una revolucionaria solución inalámbrica de control de iluminación para edificios comerciales nuevos y existentes. Entonces básicamente es una línea bastante interesante que nos permite este tipo de soluciones. Ok, como lo comentamos es fácil, confiable y es un sistema probado totalmente inalámbrico. Bueno, Vive es un sistema inalámbrico que nos ahorra hasta un 70% en la instalación de sus equipos. Ok, esto quiere decir que al momento de instalar el proyecto, horas hombre, tú te puedes ahorrar hasta un 50, un 70% en tiempo de instalación, igual en tiempo de mantenimiento. Ok, podemos ver ahí un accesorio de Lutron, que es lo que se requiere a comparación de otros accesorios, de otras soluciones de control. Ok, pues se requieren básicamente el doble o el triple de accesorios. El desafío de nuestros técnicos instaladores del contratista instalador eléctrico, pues es mayor demanda de mano de obra calificada, tiempo de completar o tiempos más rápidos para completar el proyecto. Ok, más cambios e incertidumbre en todo el proceso del proyecto y mayores requisitos de ambos códigos y clientes. Entonces, son algunas alternativas o son desafíos que se presentan al momento de tener un proyecto que no cumpla con las opciones como lo es Vive. Y esta línea, pues básicamente es perfecta para el ahorro de energía, retrofits y presupuestos apretados, como le podríamos decir, ¿verdad? Ahora, ahorro de energía, ¿por qué? Pues porque es el principal motivo, el principal concepto de realizar la instalación, ¿verdad? Si, es ahorrar energía en un sistema Vive, ¿ok? El confort de control de aplicación, control remoto, etcétera, no es tan importante. Aquí lo importante es ahorro de energía, ¿verdad? Que los inversionistas, los dueños del edificio, del piso del edificio, pues vean en su pago mensual o bimestral, ¿ok? Un ahorro significativo, ¿ok? Retrofits, pues es ideal para todos aquellos edificios nuevos y existentes, ¿ok? Y mucho más para aquellos existentes, ¿verdad? Que básicamente con otras instalaciones requieren hacer un cableado, una reestructuración completamente de cableado eléctrico, ¿ok? Para poder colocar sus controles y con Lutron y con Vibe o Vive no es de esta forma, ¿verdad? Únicamente se cambian los controles, ¿ok? Los apagadores, se colocan apagadores de Lutron, no se apocan, se agregan atenuadores y con eso es más que suficiente para tener un control, ¿verdad? Entonces básicamente usamos el mismo cableado eléctrico para ir desarrollando el producto de Vibe, ¿ok? Y para presupuestos apretados, pues básicamente es escalable. Esto quiere decir que la línea puede crecer, ¿sí? En cierto momento puedes iniciar tú en un área, en un sector, en una oficina, en una sala de juntas, posteriormente saltar a cubículos, después saltar a pasillos, después saltar a baños, escaleras, salidas de emergencia, etc., estacionamiento, lobbies, etc., ¿no? Entonces puedes ir escalando, puedes ir escalando este tipo de solución de una zona a diferentes áreas del edificio o del inmueble. Y como lo comentamos, pues los beneficios en cada... Etapa de su proyecto, ¿verdad? La flexibilidad que necesita para diseñar la iluminación de su edificio. Reduzca el tiempo de instalación y visita de servicio usando tecnología totalmente inalámbrica. ¿Ok? Maneja componentes muy interesantes para hacer este tipo de integración, ¿verdad? Uno de ellos y el principal, si requerimos o si vamos a usar un sistema con una plataforma web, ¿ok? Que nos dé mediciones, es una antena, ¿verdad? La antena básica te soporta hasta 70 dispositivos con la posibilidad de crecer a 700 dispositivos. ¿A qué me refiero con dispositivos? Apagadores, apagadores, dimmers, controles remotos, inalámbricos, sensores de presencia, sensores de movimiento, ¿ok? A todo ese tipo de controles me refiero con la posibilidad de soportar N cantidad de dispositivos, ¿ok? Su principal solución es dar un ahorro, ¿verdad? Considerable al consumo eléctrico de iluminación, clima también, ¿ok? Y aprovechar la luz natural. ¿A qué me refiero con esto? Que pues básicamente en un edificio, en unas oficinas donde probablemente hay ventanales y entra luz natural, pues en ocasiones no es necesario tener la iluminación encendida o al 100%, ¿verdad? Podríamos tenerla encendida a un 20, a un 30% en determinadas horas, dependiendo la cantidad de iluminación o la cantidad de sombras que vayan entrando a las oficinas, a los pasillos, nosotros podemos ir atenuando, controlando, aumentando, disminuyendo la iluminación. Y de eso, de forma activa, te está generando un ahorro considerable. Sí, es básicamente, por ejemplo, en un pasillo donde regularmente transcurre personal, no hay una entrada de luz natural, pues requiere probablemente encender la luz. Pero podemos tener la opción de encenderla al 100% o encenderla a un 80% o un 70%, que para un trayecto de 5, de 6 metros, ¿ok? Es más que suficiente la cantidad de luz que vas a manejar. Aparte que no es muy perceptible al ojo humano, pues puedes estar usando tú el 70% de consumo en esa zona, de ese pasillo. Eso quiere decir que estás ahorrando un 30%. Si en cada zona o en cada iluminación, en cada cubículo, en cada oficina, en cada sala de juntas, en el baño, en los pasillos, etc., juegas con ese ritmo de control de iluminación, vas a estar ahorrando un 30, un 40, hasta un 60%, ¿ok? Hasta un 60% de ahorro. Sí, esto quiere decir que, pues básicamente es un elemento importante y considerable, ¿verdad? Igual con el clima, ¿ok? Puedes activar o desactivar, ¿ok? El clima dependiendo su ubicación, ¿verdad? Integración con sistemas BACnet. Bueno, pues este sistema o estas antenas, ¿ok? Dependiendo de la actualización que se tenga y que se compre, pueden integrarse a sistemas BACnet, sistemas de gestión BMS o MS, ¿verdad? En esta va a convivir o va a tener una convergencia clima, tecnología informática, audio, video, tableros de energía, iluminación, etc., incendio, ¿ok? Entonces se puede integrar a un sistema BACnet. Para los edificios nuevos que están ingresando videovigilancia, control de acceso, incendio, TI, etc., pues pueden integrar un sistema BACnet, ¿ok? Y el control de iluminación, pues entra en ese tipo de soluciones. Instalación rápida, sencilla y limpia, ¿ok? Una comunicación vía inalámbrica, señal Clear Connect de Lutron, programación vía browser o aplicación, se complementa software de diseño, ¿ok? También se maneja un software de diseño para este tipo de soluciones, ¿ok? Y pues para los socios, ¿verdad? Un edificio, una torre, un complejo industrial, un corporativo, su principal motivo de inversión es reducir los gastos, ¿ok? Tener ahorro, ¿sí? Y sumarse a la vanguardia y tecnología de gimótica, ¿ok? Entonces básicamente para este sistema requerimos la antena. Y como comentamos, podemos, es escalable, ¿verdad? Soluciones escalables, comience en pequeño y crezca, ¿ok? Puedes crecer, puedes iniciar en un espacio como les comentaba, no sé, a lo mejor en tu sala de, en tu oficina y tu sala de juntas, posteriormente crecer a todos los cubículos y luego pasarte a dos o tres pisos, después a todo el edificio, ¿verdad? Básicamente es totalmente graduable este tipo de soluciones. Y estas soluciones, pues vienen con, con las estrategias de control de iluminación que ya domina perfectamente el útron, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí en Vive, pues en la línea de Vive para el sector comercial, también es muy, muy importante, ¿verdad? Básicamente, como lo vemos aquí en los ejemplos, la detección de área ocupada o desocupada es más clásica, ¿verdad? Un glúteo maneja sensores de movimiento con una perfecta sincronía y falsas alarmas reducida a menos del punto 5%, ¿verdad? Entonces, básicamente es nula casi la, la parte de falsas alarmas. El aprovechamiento de la luz del día, ¿verdad? El aprovechamiento de la luz del día, ¿ok? Encender la iluminación conforme existe la cantidad de luz, ¿ok? Pues básicamente, si está nublado en ese momento, ¿verdad? Y tú estás, tienes una línea de cubículos de personal trabajando en sus computadoras y tienen ventanales, pues a lo mejor no es necesario que la iluminación esté a un 50%, ¿verdad? Sí, a lo mejor sube a un 80%. Cuando hay o cuando existe iluminación, pues no es necesario que esté al 80%, al 90%. Vamos a atenuarla y bajar a un 30% o un 40%. ¿Por qué? Pues porque es necesaria la iluminación, ¿verdad? Aunque tengamos luz natural, en un ambiente laboral, es necesaria la iluminación por normas de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Por normas existe una cantidad de luxes que se tienen que tener para n cantidad o x cantidad de trabajos que se pueden realizar, ¿ok? La programación de eventos también, ¿sí? No sé, en el edificio 2, ¿ok? Se enciende la iluminación a las 7 de la tarde, a las 7 a.m., pero entran hasta las 9. ¿Pero por qué se enciende a las 7 a.m.? Pues porque es cuando hace el recorrido, el personal de seguridad o de mantenimiento, ¿verdad? Y va y enciende las luces y para no volver a subir, pues enciende de pasada todas las luces, pero tienes dos horas de consumo sin la necesidad de tenerlo. Pues bueno, enciende la iluminación a las 8, a las 8 y media, ¿ok? Cuando es cuando empieza a llegar el personal, por ejemplo, ¿no? O enciéndela de forma manual cuando veas que llega la primera persona, ¿sí? A ese lugar de trabajo, ¿sí? De forma remota, a lo mejor desde la caseta de vigilancia, de vigilancia, etc., ¿no? O con un sensor de movimiento. La reducción de consumo energético, el control de cargas de atenuación, ¿ok? El recorte de la capacidad máxima, este es muy importante, ¿ok? Yo puedo tener un dimmer, ¿ok? En mi oficina, ¿sí? Yo no quiero atenuar, yo simplemente quiero encender y apagar la iluminación, ¿ok? Pero, ¿para qué quiero consumir el 100%? Si yo con el 80% es más que suficiente para el lugar que tengo, ¿verdad? Programo que siempre encienda un 80% y se apaga un 0%, ¿sí? Que el 100% de encendido sea la capacidad de 80%, ¿ok? De esa forma, yo permanentemente estoy ahorrando del 10% hasta el 30% de ahorro, ¿verdad? Si eso voy realizando yo en cada sector, pues te va a dar el total del ahorro general, ¿sí? Sacando el promedio. El control personal de atenuación, pues igual, a lo mejor en una oficina, en una sala de juntas, este, vas a estar reunido dos horas, ¿ok? Y no quieres tener la iluminación al 100%, puedes bajarle 10%, puedes bajarle 20% y tener, ¿ok? Ese ahorro que tú vas generando. Recuerden que con la atenuación, cada vez que tú bajas la atenuación o la potencia del foco de la iluminación, estás ahorrando consumo, ¿ok? No simplemente bajas la cantidad de iluminación, sino estás bajando el consumo energético que está usando ese foco para iluminar, ¿ok? Ok, muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. La presentación se la vamos a hacer llegar. Todavía no terminamos, pero se la vamos a hacer llegar y se va a subir a la biblioteca de los webinars, ¿ok? La pueden descargar desde ahí, igual que el video. Ok, entonces, estas son algunas estrategias de control de iluminación, ¿ok? Pero, pues, existen otras tantas y dependiendo la actividad, no sé, me imagino que en tu sistema, en tu software, detectas que entre las 12 y las 4 de la tarde hay un pico de consumo en el edificio 3, en el piso 3, en la zona 2, por ejemplo, ¿no? Que es un pasillo o viene siendo unos cubículos, ¿ok? Pues, investigas y ves el motivo, ¿verdad? Y dices, ah, ¿sabes qué? Es que aquí tenemos, este, hacen una actividad a esta hora, entre esta hora, no sé, se juntan a comer o pasan a la comida, encienden la luz, la dejan encendida, etcétera. No hay un control, pues, favorable. Vamos a reajustar, ¿para qué? Para que dentro de 12 del día a 4 de la tarde, en ese lugar, se consuma menos electricidad, ¿verdad? Este tipo de tecnología maneja una red inalámbrica ya patentada con bastantes años de servicio, que se llama Clear Connect, ¿ok? Quiero mencionarles nada más algo de esta tecnología. Surgió en los años 90, ¿sí? En el 90, entre el 90, el 94, surgió este tipo de tecnología. Ha estado trabajando esta tecnología desde ese tiempo. Esto quiere decir que es una tecnología totalmente probada, ¿sí? Para trabajar con los equipos de Lutron. Es una patente de Lutron, ¿verdad? Podríamos decir que surgió y empezó a trabajar de forma estable mucho antes que una red inalámbrica Wi-Fi. ¿Y cuánto tiene el Wi-Fi en el mercado con el auge que tiene actualmente? Una década, ¿sí? Se me hace mucho, ¿no? Una década de lo que tiene el Wi-Fi regularmente trabajando. Claro que existía Wi-Fi hace 15 años, ¿verdad? En el 2000, pero la señal inalámbrica que proporcionaba era totalmente, pues, crítica, ¿sí? A comparación de la señal inalámbrica Clear Connect, que, pues, ya existían proyectos importantes con clientes sumamente importantes trabajando con señal inalámbrica Clear Connect, ¿ok? Tiene ventajas, es una confiabilidad superior, ¿verdad? Comunica de dos vías, ancho de banda de frecuencia baja, frecuencia que evita interferencias, ¿ok? Códigos RF cifrados, las baterías de los equipos que llegan a usar red inalámbrica son de 3 a 5 años, sin cables neutros, implementación de nuevas, de implementaciones en nuevas instalaciones o ya construidas, ¿ok? Lutron tiene una cobertura de 10 metros de radio o circunferencia como mínimo, ¿ok? Y el ecosistema, pues, de esta instalación podría ser la siguiente, ¿verdad? Una antena principal, que si son tres equipos, por ejemplo, perdón, si son tres pisos, pues, un piso se recomienda una antena por piso, ¿ok? Sus atenuadores, sus switches, sus controles pico, sus sensores de movimiento, todo esto tiene una integración vía web o vía aplicación, ¿ok? El control de... El control de lo que viene siendo la antena. Bueno, 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 ok. El control que viene siendo la antena tiene una red Wi-Fi y tiene una red vía Clear Connect, ¿verdad? Con Clear Connect se conectan los equipos, con la parte Wi-Fi se conecta a lo que viene siendo la parte inalámbrica, ¿sí? La parte inalámbrica para realizar la conexión, para realizar la parte de implementación en tecnologías de control, ¿ok? Y, pues, las soluciones pueden ir a una comunicación sencilla, por ejemplo, en baños, un interruptor para encender y apagar la iluminación, pero agregamos un sensor de ocupación, ¿ok? Para que cuando realmente gente esté ocupando los sanitarios se encienda. Si se ocupa el lugar, podemos agregar dos o tres o cuatro sensores de ocupación a un interruptor, ¿ok? No sé, cada cubículo del baño, por ejemplo, ¿sí? Y realmente te va a dar la opción de que cuando no existe movimiento alguno se apaga la iluminación, no solamente movimiento, sino presencia, que es muy importante, porque el problema de este tipo es que estás tú en el sanitario, no hay movimiento y se apaga. Tienes que mover algo, levantar la mano o moverte para que se encienda la iluminación, ¿ok? Estos descartan ese problema totalmente, ¿verdad? Aquí realmente cuando no existe una presencia se apaga, ¿ok? No cuando no existe movimiento. Cuando no existe una presencia, ¿ok? Y pues en las oficinas privadas también a lo mejor sensores de movimiento, ¿ok? Un control pico, un relevador para cerrar o abrir la escotilla del clima, ¿ok? Y pues son diferentes tecnologías. En una sala de juntas, un interruptor, un atenuador que nos dé la posibilidad, ¿ok? En las escuelas, en las oficinas, también podemos agregar controladores, pues básicamente muy adaptables a cada lámpara para nosotros ahorrar ese tipo de control de iluminación. Ok, el ahorro de energía y la mejora de... mejora el desempeño del edificio. Básicamente un edificio bien iluminado básicamente te va a dar una producción en horas hombre pues bastante interesante, ¿verdad? regularmente las áreas laborales son lugares donde ya realizas tu vida cotidiana, podríamos decirlo de una forma, ¿verdad? Sí, y que estés bien iluminado, que esté bien controlada la iluminación. Aparte de darte un ahorro, te va a dar un confort, ¿sí? Le va a dar un confort a los usuarios del mismo edificio que se van a sentir más cómodos, se van a sentir más en un mejor ambiente, ¿sí? Y eso va a producir buenos resultados, ¿ok? Va a producir buena aceptación hacia el lugar de trabajo y pues básicamente esto es medible, ¿verdad? Si el control de iluminación es medible, tú puedes ir viendo cuánto ahorro estás teniendo en ese momento de forma actual, ¿verdad? Cuánto ahorro estás generando, ¿ok? Ok, y también con la parte del software puedes generar tu informe, tu informe de energía, ¿ok? Puedes activar, ¿sí? La reducción de consumo energético. Si tú sabes que el consumo energético en cierto horario está mucho más caro, ¿sí? Que a las nueve de la mañana, bueno, tú puedes generar escenas, ¿para qué? Para que no exista tanto consumo y que en ese horario en donde el consumo kilowatts hora tiene un costo mayor, no pegue tanto al residuo